Código de Faltas. Importantes modificaciones. La Cámara Alta aprobó un proyecto presentado por el senador Gustavo Arenas que trata la modificación del Código de Faltas Ley Nº 3.365. Dicha propuesta establece reemplazar por una multa en lugar de detención las faltas denominadas faltas contra la propiedad que se encuentran contempladas en el artículo 111. La iniciativa se aprobó por 32 votos a favor y pasó a diputados para su tratamiento. El autor de la norma fundamenta que dicha propuesta fue presentada al considerar que privar hasta 30 días de su libertad a una persona por las contravenciones mencionadas es algo irracional, desmedido y asimétrico.